El efecto Ringelmann, también conocido como la pérdida de eficacia en grupos, es un fenómeno observado en el ámbito de la psicología social que se refiere a la disminución del esfuerzo individual cuando las personas trabajan en grupos grandes. Este efecto fue descubierto por el ingeniero francés Maximilien Ringelmann a finales del siglo XIX, quien realizó experimentos para medir la relación entre el tamaño del grupo y el rendimiento individual. Los estudios de Ringelmann revelaron que, en situaciones donde los individuos trabajan juntos en una tarea común, la productividad por persona tiende a disminuir a medida que el tamaño del grupo aumenta. En otras palabras, cuanto más grande es el grupo, menor es el esfuerzo individual que cada miembro está dispuesto a aportar. Este fenómeno se ha atribuido a varios factores psicológicos y sociales. Uno de los motivos detrás del efecto Ringelmann es la pérdida de motivación y responsabilidad percibida. En grupos grandes, los individuos pueden sentir que su contribución personal es menos significativa y, por lo tanto, disminuyen su esfuerzo. Además, la falta de coordinación y comunicación efectiva en grupos grandes puede llevar a la desmotivación y la falta de cohesión entre los miembros, lo que también contribuye a la disminución del rendimiento individual. Este fenómeno tiene implicaciones importantes en diversos contextos, como el ámbito laboral, educativo y deportivo. En entornos laborales, por ejemplo, puede llevar a una disminución de la productividad si no se gestionan adecuadamente los equipos grandes. En el ámbito educativo, los maestros deben tener en cuenta el efecto Ringelmann al asignar tareas en grupos para garantizar que cada estudiante contribuya de manera significativa. Para mitigar el efecto Ringelmann, es crucial fomentar la cohesión grupal, establecer roles claros y responsabilidades individuales y promover una comunicación abierta y efectiva dentro del grupo. Además, reconocer y recompensar el esfuerzo individual puede ayudar a contrarrestar la pérdida de motivación y alentar a las personas a contribuir de manera significativa, incluso en grupos grandes. Esto es todo por hoy en Psicología en Vena. Suscríbanse para seguir subiendo contenido. Hasta el próximo video.